Hasta los segundos me dirigen al despertar Entre las costumbres que un par de ancianos escogieron Ya no hay nada eléctrico, ya no hay que me haga seguir Ya no hay nada eléctrico, ya no hay que me haga sentir Yo quiero bajarme, yo quiero perderme Desconectarme, no suelo encontrarme Yo quiero bajarme, yo quiero perderme Desconectarme, no suelo encontrarme Quien no ha pensado varias veces en desaparecer Ausentarse de estos mecanismos anticuados Ya no hay nada eléctrico, ya no hay que me haga sentir Ya no hay nada eléctrico, ya no hay que me haga sentir Yo quiero bajarme, yo quiero perderme Desconectarme, no suelo encontrarme Yo quiero bajarme, yo quiero perderme Desconectarme, no suelo encontrarme Desconectarme, no suelo encontrarme Desconectarme, no suelo encontrarme Yo quiero perderme y desconectarme, no suelo encontrarme. Yo quiero bajarme, yo quiero perderme y desconectarme, no suelo encontrarme. Yo quiero bajarme, yo quiero perderme. Gracias. 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 Gracias.